hola amigos buenos días aquí estamos con otro vídeo hola amigos buenos días hola amigos bueno estamos con un vídeo más aquí en Arochapín y pues estamos todos todos felices la verdad que es una mañana muy hermosa con un sol muy radiante y como ya se acerca el verano entonces como ya se acerca el verano entonces arena playa sol qué tal pastor buenos días que me lo vendía hoy bueno bueno pastor cómo está gracias a dios trabajando verdad tratando la forma de el trabajo no se quede así paradito estamos estamos echando le gana y pues pastor una pregunta pues ante todo buenos días que no lo vendía mucho y pues ya pensó dónde va a ser la casa sí ya no puede no puede enseñar para ir así así más o menos para que roma ya trase y y sea la idea de la casa con permiso hay una madre más ah bueno entonces venimos a ver al pastor no recuerdo cuál es su nombre pastor mi nombre es Juan Méndez Juan Méndez Juan Méndez y las plantitas mire y como le le ustedes vinieron aquí a ver si se dio cuenta que aquí estaban habían plantas de acá ah las trasladó para pensamos nosotros que aquí se va a hacer la casa de aquí para allá entonces por eso las sacamos de ahí desocupamos verdad desocupamos ahí para poder trabajar ahí verdad o sea que aquí se va a hacer su casa sí mireme aquí ah ya desocuparon de aquí para allá ah muy bien sí de aquí de aquí para allá de aquí dejar aquí por lo mismo al menos 50 centímetros de como se llama de lo que es el lanzón verdad y estoy para allá bueno pues que era bendición y que pensabas de esta obra Dairi está bonito y pues decidieron un buen punto para estar acá cerca de la iglesia para ir directamente a la iglesia va a quedar bien bonito y pues primero Dios pronto se dará inicio amén primero Dios amén bueno y así es que como dice como dice la fe me ve montañas y si uno tiene la fe como un gran édito de mostaza así es el suelo se mueve verá entonces pues yo me imagino que también así es la fe de nuestro hermano aquí cuál es su nombre Juan Méndez del pastor Juan Méndez verdad porque el primero antepuso lo que fue la iglesia pero mire que hay una gran bendición de que se le va a poder eh comenzar su casa y pues eh ahí habrán otras personas que lo miran pues de buen corazón también que le van a apoyar en este sentido bueno pues confío en Dios primeramente luego en 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 el canal pues verdad pues gracias a Dios que 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 esto ha ha sido un gran medio pues para poder eh nosotros recibir esta gran bendición que que ya está por 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 empezar por comenzar si bueno entonces eh aquí se va a hacer su casa ya quitó todas las plantitas yo me para allá las puso va si de ahí están para allá ah bueno ahí pero estos palitos si se van a tener que quitar ya ah si estos estos se van a tener que quitar incluso si es que yo no sé de qué medida lo van a hacer si es que no da si es que automáticamente esto pues eh se va pues se va también va esto es mandarina china y estos son cedros pero si se van estos se quitan son todavía dos plantillas cual es la mandarina china usted? esta es la mandarina china como es? si son de china o que? mandarina china así nos llaman verdad son mandarinas mandarinas injertadas ah de las grandes si ah muy bien son mandarinas injertadas si es lisa si si y dulce si 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 cual es la mandarina china pe? roma cual es la mandarina china pe? ah? cual es la mandarina china pe? la mandarina china son las que no tienen pelo y las chapinas son las que tienen pelo por ejemplo esas cosas tienen su mandarina ajá tienen pelo ah ah y las que no tienen pelo los chinos como el chino va que no ah esa persona se mira pero nosotros no sabemos que es la fruta no yo si tengo pelo por favor bueno entonces eh ya el pastor nos explicó aquí donde se va a realizar esta obra entonces solo venimos a ver acá porque a veces aquí había un montón de plantas ahora si ya tiene limpio ya quitó todo entonces vamos a comenzar lo que el muchacho de Nueva Jersey si no me equivoco lo dije aquella vez que nos mandó ese dinero que gracias a dios va que le tocó el corazón y hay otra persona también que nos quiere ayudar vamos a ver si eh nos ayuda va esperemos en dios que si y este le vamos a dar inicio al vamos a ir al cajón ya ya teniendo eso ya otras personas ven ellos dicen ok yo quiero ayudar que sea con unos cien bloques doscientos bloques con unas par de varillas y total es que así se termina la casa no de un solo lo bonito que ya tenemos aquí porque sea arena vamos a ir así o no se para que sea se puede ocupar de eso esa que esta allá ah es cierto piedra y eso que es roma piedrín ah y eso que es piedra para fundir allá la iglesia y pues hay que traer este hay que traer la persona que él puede venir acá yo solo di una sugerencia va porque hay mucha gente que luego cambian de plan y dicen mira porque no se lo haces de esta manera yo les voy a explicar de que manera más o menos me dijo muchachos lo que quería hacer es dos cuartos donde ellos puedan estar pero como yo se que siempre hay otras personas que tal vez los puedan ayudar y dicen roma porque no lo haces así y lo haces acá y lo haces acá y su cocinita allá y así un montón de cosas dan sugerencias va entonces a base de eso por eso estoy haciendo este video no he comenzado porque a la hora de hacer un cuadro entonces ya pues ya tomé una decisión como lo voy a hacer va entonces hasta ahora pues estamos mostrando donde va a quedar para nosotros eh hoy todos los seguidores digan vos roma porque no lo hacen de esta manera así entre todo podemos ayudar tal vez un poquito más grande así vamos a decir en ese sentido o hacerle una su cocinita extra va entonces ya no entonces ya vengo y hago el plano trazando todo completo para ya no después remendarle otro pedazo después porque ya se ve feo y de igual forma usted todavía no ha tomado una decisión concreta porque no sabía donde iba a hacer el terreno en primera no estaba esta área limpia y segunda es que no había hecho el video exactamente para que la gente vea exactamente como va a quedar a mi me dijeron dos cuartos ustedes ya saben como de ocho por cuatro ahí salen los cuartos y su corredor y todo pero por eso pido sugerencias tal vez vieron este video otras personas me ven y dicen porque no le agregasen que sea otra su cocinita más o porque no le hacen a esto para acá a esto para acá entonces yo ya escucho sugerencias a la gente a base de eso pues puede ser que se comuniquen conmigo con cualquiera y dicen mira te voy a prendar por unos 500 blocks o un quintal de varilla o una caminada de arena entonces nosotros así es que vamos pegando empujones 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 algo grandecita pero empujones empujones se va a ir terminando todo ya con que el techo ya este puesto hagamos cuenta que la casa ya esta parada ya ventanitas y todo eso pues son detallitos va de que poco a poco pum 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 se van a ir a terminar pero la cuestión de que ella tenga su casita un lugar mejor donde vivir verdad porque la verdad que donde están viviendo ellos en este momento está algo complicado también va hay una señora que se llama Anel Castillo que se está comunicando ahorita conmigo que ella tiene toda la intención de ayudarlos porque son pastores digo yo no se si ella es cristiana va yo lo respeto a ella pero si ella es cristiana pues ella sabe yo como le dije a ella va de que ellos son pastores pero están luchando por lo que quieren va porque yo se que en otros lugares los beneficiados son los pastores en que en un bueno yo no soy para criticar y juzgar a nadie va pero muchos rumores que levantan que dicen que los pastores se quedan con dinero que se quedan con ofrendas eso cualquiera lo dice si yo considero si en otro lado por ejemplo en Estados Unidos si porque allá los pastores si cobran un por ciento porque yo fui a una iglesia donde decía que un 60 a 40 entonces yo creo que aquí no es así va aquí ya hay voluntad de cada quien de lo que están haciendo luchando por lo que quieren él trabaja junto a sus cositas allá para vender y todo eso aquí es muy diferente aquí pues y aparte y aparte lo encontramos trabajando en lo que es en la iglesia ahí está echando punto si está trabajando pues me imagino que él sobrevive de lo que tiene acá o lo que él no sé si vende plantas o que es lo que hace por cierto él sabe que es lo que hace y y se está haciendo la iglesia también allá que primordialmente ella los quiere terminar pero va a costar un poquito sí pero poco a poco lo van a ir terminando y ahora vamos a la casa de ellos también que necesita donde estar yo porque como está la niña está la esposa o sea ellos viven así que digámosle que al aire al aire porque ahí son solo que nada es lo que están ahí sosteniendo la casa son un par de corrales y todo después de que vean este vídeo ustedes normalmente han visto que las casas lo hemos hecho así va de 4x8 de largo entonces si hay una sugerencia y ustedes me quieren agregar algo más o algo así de un plano o algo así yo puedo hacer el plano pero va a costar bastante también entonces ya a base de ustedes es cuando yo digo ok hagámoslo así entonces vengo yo entonces ya vengo a trazar hago el cuadro de acuerdo como lo dice aunque sea se haga el cajón otro poquito ahí se va a terminar todo algún día aunque se demore un buen tiempo pero lo bueno que ya se va comenzando ya están las bases verdad y todo va y todo va con el presupuesto que usted tiene o que se tenga para esta obra si yo puedo con eso los 12 mil bueno me mandó 12 mil textales el muchacho de Nueva Jersey así ya con eso pues uno ya puede mandar a escarbar y todo hacer las ajas comprar los hierro amarrar los hierro y sentarlos y dejarle un nivel a ver hasta donde llega ya la ventaja de aquí que aquí no se llena va aquí no se llena no 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 aquí no se llena entonces es una gran ventaja porque no hay que gastar así mucho cimiento así para arriba así como como Doña Isabel que se invirtió bastante en subirlo aquí no se llena pero pero como te digo va de que de que eso vamos a hacer y si Nelly Castillo se llama ella me apoya con más porque ella me dijo que me iba a apoyar con algo va me dijo que me iba a apoyar con unos mil dólares entonces ya son como 7 mil y algo de que sales acá ah tendrían buen presupuesto si pero todavía ella no me ha mandado va pero ella dijo que si primero Dios dijo va promete a sus cosas que hacer va y si pues logramos juntar más pues nosotros para nosotros se dio una bendición y para ellos también que esos los beneficiarios son ellos y vamos a seguir aquí hasta que se termine va bueno entonces ya el señor pastor donde va a ser su casita primero Dios y con la fe en Dios que se va a terminar y ya la enseñamos acá ahí donde están los chicos parados ahí se va a comenzar ahí donde están las patitas dice el pastor de que si se va un poquito para allá que había que botar los cedros y y el el de mandarina china pues todos modos se puede trasplantar ella se puede trasplantar porque está chiquito ahora el cerro si ya no el cerro si ya no el cerro si ya no bueno entonces lo vamos a ver hasta el próximo video pues esta era la gran nosita que teníamos que ver donde se iba a hacer ahorita mira pues ahorita voy a después de este video que lo vean la gente y de acuerdo a lo que me dicen entonces yo vengo de acuerdo a lo que me dicen va de acuerdo a ellos voy a venir yo entonces yo voy a traer a los muchachos que él me venga a hacer el trazo ya haciéndome el trazo entonces ya pueden escarbar ya escarbando pues ya uno ya trae las varillas ya se empieza a amarrar y también aquí con el pastor es un trabajador también entonces aquí él nos echa la mano y ustedes van a dar cuenta y ahora ya lo digo más porque ustedes van a dar cuenta igual como están luchando por los delgreses ya vamos nos vemos hasta la próxima muchas gracias